... Convocamos una reunión a todos los secretarios de Hacienda de los distintos municipios de la provincia, es la primera vez que hacemos este tipo de reunión. La verdad es que son muchos los temas que hacen a la Hacienda, a las finanzas públicas provinciales y municipales, y a la interrelación que tenemos que tener entre provincia y municipios, y que estamos comenzando a abordar, algunos de ellos en los que venimos trabajando desde provincia en la relación con Nación, como son por ejemplo la Ley de Responsabilidad Fiscal, o mismo el Consenso Fiscal que establece algunos parámetros a la hora de definir impuestos o poner un límite a la presión tributaria. También hablamos del presupuesto 2019. Bueno, esos son algunos de los temas que hemos abordado, y la verdad es que un poco el espíritu de estas reuniones es que estos temas que hacen y que son de interés tanto de la provincia como de los municipios, los saquemos por consenso, los discutamos, veamos cuál es la mejor adaptación de ciertas prácticas o medidas a la provincia de Río Negro que tiene sus particularidades. En principio está bueno para lograr una sincronización, un acercamiento tanto con la provincia como con el resto de los municipios, en lo que hace a los aspectos de nuestra área contable presupuestaria de administración financiera, que por ahí es una de las áreas más sensibles de todos los municipios. Muy productiva para los municipios, así que contentos, súper satisfechos, y esperando que exista un cronograma o que estos sean encuentros programáticos y que podamos discutir las agendas de los diferentes municipios en un ámbito donde la charla verse siempre sobre cuestiones municipales. Bueno, la jornada es interesante, lo habíamos conversado hace un tiempo, incluso en Viedma, de hacer una reunión de estas características. Siempre en el intercambio de opiniones salimos todos enriquecidos, así que pensamos que de esto vamos a tener algo positivo, unificando criterios para llevar adelante las gestiones que, bueno, a raíz de todos los problemas económicos que estamos pasando, todos tenemos algo que solucionar y esperamos que en conjunto sea mucho más sencillo. Es una satisfacción que hayan convocado a los municipios desde el Ministerio de Hacienda de la provincia, así que desde mi punto de vista, como dije, creo que es un buen inicio. Siempre que uno convoca al diálogo y que dice que este tipo de decisiones hay que tomarlas por consenso, la receptividad es muy buena. Además aprovechamos para evacuar algunas otras consultas y dudas que habían surgido a partir de la entrega de los aportes no reintegrables del Plan Castelo, de los remanentes que existen por los municipios que no tomaron los préstamos. Bueno, hay infinidad de temas que tienen que ver con la relación diaria con los municipios y que a partir de establecer estas reuniones periódicas nos va a permitir tener una agenda y poder medir el avance de los distintos temas que vayamos planteando.